Dígala, poesía. Bandera de mi padre. Dígala, poesía, abuelo. Papi. ¿Cuándo? Bandera de mi padre. ¿Cuál es la que va a declamar? Bandera de mi padre. ¿Cuál es la que va a recitar? Es puerta de luz un libro abierto. Entra por ella, niño y de seguro. Preparativos serán en los estudios. Dios más invisible, su poder más cierto. El ignorante vive en el desierto, donde el agua es poca, el aire es puro. Le detiene su pinza, el duro. Camina tropezando. En ese aviso lo digo. Recibe el corazón las impresiones. Como el hacer el toque de la mano. Estudia y no se va a hacer. Ni el juguete vulgar de las pasiones. Ni el esclavo se adviría de la ciudad. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Que cante, que cante, que cante! ¡Que cante, que cante, que cante! ¡Que cante! En una tierra larga, larga y verde, donde el plátano crece entre joyajes, donde hay cápses de ríos milenarios, a la orilla de un mar con un mar con un mar con un mar. Bajo el cielo se sube sin albito. Hay un dolor humano que se arrastra, que va perdiendo sangre en cada grito, que escribe en un mar con 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 un mar. ¡Ten noche larga como crema! 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 ¡Ten látigo, santó a la carne de Dios! La sangre que se envía por mi encanto. Vino en su casa a llevar a Cristo. Cristo se extirca por tu madre y Cristo es madre. En Honduras lo que era de él, se volvió a estar de él. No le clavó sus santos a la encena. Entonces, pedir pan para el hijo es cojolido. ¡Y le di a uno un poema! ¡Está diciendo! ¡Es que tanto ruido, quizás! ¡Y Brenda Molina! ¡Está bien, abuelo entonces! ¡Y Brenda Molina! ¡Losquera Verde se buñón trajería! ¡Se clavó sus santos a la encena! ¡Y de oír pan para el hijo es cojolido! ¡No que querer vivir como el blanco, como el hombre levita! ¡También es cojolido! ¡Y Brenda! ¡Y libertad, carapanado! ¡Y noche de capitán de generales! ¡Y el 15 de septiembre de arturicio! Porque hasta de eso, en una casa sobre el río grande, que Molina cantó. Y ellos le turpan, murmuran frases que hasta el viento las le turpan. Paz, progreso, conciliación y democracia. El peligro mundial del niño. Ya no hay música del índigo. Ya no se oye extraña sinfonía, saturada de tristezas y de cruel melancolía. Porque hasta eso, ha prostituido el oro. Ese oro que no se debe ver sobre el hombro ni morir. Pues la inmigra del dolor. La inmigra del chico. Este de tu hombro. ¡Mira qué bien! ¿Está bien? Sí, hasta ahí es. ¡Oh, tiene más! No, no me acuerdo de la otra estofa. ¿Está bien ahí? La última no me acuerdo. Paz, progreso, conciliación y democracia. Ustedes son familias, nada aquí. El calegro mundial. Ahora, ¿Fanny? Ah, yo qué. ¿Una poesía? ¿Una poesía? Sí. Depende. ¿No? No, solo pez. Pero solo. Pero solo.